¡Suscríbete al canal! 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 Voy a trabajar. Ahí voy. Que alguien tiene que cuidar a los niños. Oye, te pago un viaje. No, no, no. Te aseguro que hay muchas mujeres que no están viendo a decir que se les paga un viaje. No, pero no a mí que lo paguen. Si sus esposos les pagaran un viaje, no se irían. Ellos no se van. Yo, ¿por qué? ¿Qué es eso? Porque estamos en cuarentena, se están muriendo miles de personas. Sí, ya sé, por eso, pero... No has tenido viajes y nunca has querido irte sola, porque te da miedo andar sola. Oigan, bueno, vamos a comenzar el título con el primer... Porque los vamos a enseñar a estos niños. Vengan para acá los dos. Brazos atrás. Brazos cruzados. Así. Brazos cruzados. Brazos cruzados aquí. Como Ponchito. Tú también tienes que hacer algo como Ponchito. ¡Mate! 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 No, no es una toxiquita. Oye, toxiquita, ven. No le digas así. Hoy les vamos a poner unas dinámicas que tienen que aprender para que no sean unos huevones. Para que no sean unos niños que les hagan todo en su vida, y luego sean unos inútiles de grandes que no saben hacer las cosas de casa. Bueno, a mí, de niño me ponían a hacer todo esto. Empezamos lavando platos. Vengan los dos por acá. No hay plato sucio. Los polvos los ensuciamos. ¿Por qué? Les digo que aquí somos inteligentes. Con la facilidad de poner platos y decir que están sucios si no están, pero que los labren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, no empieces. No empieces. No te quedas. No te quedas. No te quedas. No te quedas. Eso no tiene que fomentar el amor en la familia. Vean. Ok, van a sacar sus platos y van a lavar sus platos. Estos los van a lavar. Con permiso. Van a lavar. Tú vas a lavar esto, Isabella. Vamos a enseñarnos a lavar este de vídeo aquí sin sacarnos. Pero tienes que hacerlo con mucho cuidado con el de vídeo. Tú que estás muy grande. A ver, mamá. ¿Sabes hacerlo? ¿Qué pasa? Jamás te viste haciendo algo de la casa. ¿De qué? Jamás te viste haciendo algo. ¿Y quién cambia los focos? ¿Tiene arreglador? Bueno, pues esa tarea de gráficos y quieres que la vayó, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, les decía, Marcela. ¡Vamos sacando ese foco! Aparte que se puede quedar lo que ocultara. Lo agarra. Y le hace así por aquí, claro. Nunca te necesité antes de conocerte para hacer las cosas, ¿eh? No, siempre. No, siempre. Tenías un chalán. Antes nunca tuve. Tenías un chalán. A ver, antes. Antes nunca tuve. Antes nunca tuve. ¿Y lo dejas hablar? Ponchito va muy bien. Lo está limpiando muy bien, Isabella. No seas toxiquita. No le digas. No le digas. Mira, Ponchito va muy bien. Mira, Ponchito va muy bien. ¿Ya te cambiaste? Y luego lo lavas así. Le tallas bien. Y luego lo tienes que agarrar, lo enjuagas. Este es para Ponchito. Lo enjuagas. Mira. No está secado. Y después de enjuagarlo, ves que ya no está nada sucio. Tienes que agarrar un trapo para secarlo. ¿Dónde hay un trapo? Isabella se fue a hacer popó. Isabella, te extrañamos. Con tu carácter diferente. Ahora lo vas a hacer tú. Hazlo. Mira. ¿Dónde está la puesta? ¿Eh? Mira, ya me enjuagas. Enjuagalo. Ahora enjuagalo. Ya lo enjabonaste. No sé enjabonarlo. Ahora lo enjuagas. No, no señor. No señor. ¿Cómo se abre la llave? Estas llaves son diferentes. Estamos en el 2020. Antes teníamos grifos. ¿Ya no tiene jabón? No. Se cierra pero no despreciar y se seca. Seca. Quítale todo el agua. Almazo. Muy bien hecho, Ponchito. Tú eres un campeón. Tú sí sabes lavar los platos. ¿Hay alguien a la puerta? Sí, mira. ¿Qué? 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 Uno que sabe todo. Uno que sí hizo las cosas. Uno que sabe que nos traían y chingan. No, no golpees ese platón con ninguna superficie. Así. No tienes que lavar en el aire esos. Esos se lavan en el aire así. Mira, préstamelo. Así en el aire. Mira. Fum, 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 fum. El jabón es muy resbaloso. Ay, güey. Me dio. Me dio. Luego agua, agüita. Taz, taz. Mira, mira. Agüita. Y luego lo dejas así escurriendo. Y luego lo secas así en chinga. Yúmule. ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? Estamos enseñando los quehaceres del hogar a los niños. Ahí, bien talladito. Ya te estás manchando el jabón. Mala idea. Mala idea. Abrimos. No queremos tirar tanta agua porque se desperdice el agua. No, no hay que desperdiciar el agua. Súper secado. Porque cuando llega un momento en el que nosotros nos vaya mal, o a ustedes de grande no les vaya bien, ustedes tienen que saber hacer las cosas. Mi mamá nos solapaba un poquito, pero mi papá nos traía enfriada y nos decía y van a hacer esto, esto y esto, a recoger, a trapear y las hojas del pasto. Hoy les enseñó un poquito de jardinería. Cómo lavar los baños, cómo trapear, cómo barrer, cómo todo. Hasta pintábamos las casas, hacíamos todo. Ay, güey, Isabelita. Hola. Tan bonita te ves. Si no le estás borracho. Padece de sus facultades mentales. Ok, ya. Todo alrededor de aquí, todo alrededor de aquí. Estamos enseñándolos. Los estoy enseñando a lavar platos. Ay, güey. ¿Qué pasó? Qué fuerte, Isabelita. Tan bonita que te ves. Yo pensé que hacías bombones. Primera actividad superada o no superada. ¿Aprendieron a lavar platos? No se bajen. ¿Aprendieron a lavar platos? Sí. Isabel, ¿aprendiste a lavar platos? Sí. ¿Aprendiste a lavar platos? Sí. Ok, ya. Agarren lo que tengan que agarrar para limpiar el baño. Que se pongan guantes. Que se pongan guantes. ¿Cuáles guantes? Cuando nos ponían con guantes al baño. No sé, a lo mejor a ti no. ¿Has escuchado a las antenas? A mí sí. ¿Nunca limpiaste nada? ¿Quién te dijo? Si no me conocías tú. No sabes limpiar un baño. Tú ya estabas en la universidad cuando yo... Bueno, va. Que Marcela les enseñe a limpiar el baño. Vamos a ver si sabe. A ver si sabe. A ver si sabe. A ver si le vas a poner guantes. Sí, le voy a poner guantes. Baño de una gasolinera. Pues en un baño público. Pero en un baño en nuestra casa. ¿Cómo le vas a poner guantes? No mames, eso es tu baño. Usted lava las manos con Fab terminando y ya. ¿Cuáles gérmenes, hombre? Ok, le voy a poner guantes. Aquí. Aquí con su papá. Marcela les va a enseñar a... Hace para allá. A los baños. Yo les voy a enseñar a tender la cama después. Bueno. A ver. Tiene que meterle la cosa para escapar. La cosa para tallar. Nomás tenemos el tallador. El pato purific. Para echarle ahí. Limpiarnos por fuera el baño. Cambiar los papeles del basurero y todo eso. El tema es que el baño está limpio. Pero es... Ahí es que lo sepan hacer. ¿Cómo que aquí está limpio? Obviamente la casa está limpia. Que sepan hacer las cosas. No teníamos dinero de chiquitos. ¿Qué nos iban a poner guantes? Ay, Dios. Mi mamá se utilizaba guantes y toda la cosa. O sea, higiénico no estar usando. Para limpiar el baño. Para limpiar las manos con Fab. Porque están muy grandes. Era fácil. Son los únicos que tenemos. El chepado es más evidente que todo. A ver. Inféctate. Agarra todas las bacterias. Y por favor, al final, te chupas las manos y lavártelas. Sí. No le hagas caso a mamá. No le hagas caso a mamá. No le hagas caso a mamá. No queremos niños de cristal. No, no, no. Mira. No le hagas caso a mamá. Oye, eh. Ya no vamos a hacer la fregada. Todo está muy bien. Está tranquilo. Vamos a limpiar la mano. Pero ahí te vamos. Pero no puedes salpicarte. No puedes salpicarte. Ahí te va. Déjame les explico a las manos. No te puedes salpicar. Ok. Cuando te mande tu papá o tu mamá. A lavar los baños. Lavar los baños. Ok. Lo único que tienen que hacer normalmente aquí está sucio. Está sucio todo esto. Se baja esta. Limpias esta. No te sales. Le pones producto. Limpias esta. Este. A veces aquí hay rayones de carayola. Puede ser rayones de carayola que deja mamá y deja a todos en los baños. A veces yo me sorprendo porque ya no se quieren. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tu intención es nada más estar hablando de los demás? Ya no se siento una mañina. ¿Por qué? Ey, ey, ey. ¿Por qué tu intención es estar hablando de todos al monzón? Mira. Y a veces... A veces muchachos se aguentan unos monzones así de señor, ¿verdad? ¿De qué tamaño han sido tus cacas las más grandes? No, no, no. ¿Pero de qué tamaño? Oye, oye, oye. O sea, yo dije, a la madre, estás de todo. Bueno, y se hace así, hasta el fondo allá. Se limpia, detallas con esto, se le pone un producto que va aquí arriba, entonces aquí tienes que tallarlo. Esto lo puedes hacer sin salpicarte de esa agua. No, no te puedes salpicar hijito, esa agua estaba sucia. ¿Qué dije? Pero si tiene un palabra, usted no entiende. No, no, no. No se levanta porque todo se escurre. Este, después se hace así, tiene que tener su basecita que está ahí y ahí se pone. Entonces ya enseñamos al cuchito al baño. Ahora tienes que secar. ¿Trapo de secado? No, no hay trapo de secado para eso. Sería algo muy importante. Entonces, ¿cómo la haces para limpiar los exteriores cuando se salpica de cagada? Con toallitas que son desechadas. A ver. No me gusta que papá y mamá peleen porque está bien peor. A ti te pelean. ¿La cabeza? ¿La cabeza? Sí, ándale, agárame. Ya no le muevas ahí, ya. Le vas a agarrar una, tú una, le vas a limpiar aquí toda la orilla, toda la orilla del baño. Y luego la vamos a cerrar. No, hijita, no te agarras de ahí. Aquí le limpiamos, aquí es donde aterrizan las nalgas algunas personas. Yo, para que sepan cómo, eh, información importante, información que cura, yo nunca me pongo aquí porque siento muy chiquita el agujero. Aquí tengo unas nalgas muy grandes, yo me siento así en todas, en todas. Para no fallar, siento aquí como estoy volando. Limpien el baño, tienen que enseñarse. Entonces, acá también arriba, arriba, limpien todo el baño. No lo están limpiendo. Es fácil limpiar. Muy bien, aquí en todas partes y acá abajo también se junta mucho morero, acá por abajo. Limpienlo por abajo. Muy bien. Estamos enseñando a limpiar el baño. Listo. Después lo que tienen que hacer siempre es poner papel de baño. No, sacan los rollos. Le faltan aquí, eh. Los rollos. Porque después cuando hay visita, o cuando se le pasa a alguien, como yo le pasaba con mis hermanos en mi familia. Nos pasaba en la familia que de repente no había baño, no había papel y el gritadero por toda la casa. Y los hermanos, Toño y Andrés de cagapanos, pues en lugar de traerte el papel del baño, se la curaban la chingada y te dejaban ahí. Un chorro de tiempo. Si te tenías que parar, solo, to' cagada. Siguiente actividad. Vamos a ir afuera, a la cochera, ahí en la calle. Iban a trapear. Digo, van a barrer. Trapear. Trapear, no se trapea. Trapear aquí los escalones de mármol. Y con qué voy a trapear. No sabía hacer nada, les digo que no sabía hacer nada. Dicen que no se trapea. Dicen que no se trapea. ¿Por qué vas a trapear a poner los escalones? Para el capítulo, lo que se senten va a ser la reacción, la despierta, inteligencia. Mejor vamos a quedarnos a que nos den aquí. No, sabes de entretenimiento, entonces no les quiero decir. Si yo me voy, te quedas así con ellos, riallantiles. Bueno, me voy a ir. Tienes que explicarles y decirles, niños. Qué rico hay. Niños, va. Niños, van a barrer. Vamos a enseñarnos a barrer y a trapear. Ok, nos vamos a enseñar a trapear y a barrer. Voy a ir por los instrumentos para que lo hagan. Quiero que se concentren y quiero que lo hagan bien. ¿Ves la tierrita que está allá? Allá en la casa esa. Esa la vas a barrer. ¿Sí sabes dónde están las escobas? Yo las pago, ¿tú crees que no vas a ver? ¡Alfonso! No digas esas cosas, van a creer que es cierto. Sí, es cierto. Claro que no. ¿Ustedes quién? Esas las compré yo. Todas las escobas las compré yo. Pero con mi dinero. Alfonso, no. No es cierto. Todo es mi dinero. No es cierto. Todo es mío. No es cierto. Un escobas no toca, Marcela. Desde que nos casamos, no ha barrido ni siquiera una caca de un perro. No toca un trapo, no te limpia un pinche florero. Tienes que saber hacer las cosas porque como le hacían todo en su casa. No, nosotros éramos pinches de barrio, de los que nos ponían a sacar. Si no, no salen. Si no, no hay domingo. Si no, no hay nada. ¿Y saben cuánto nos daban de domingo? 20 pesos. ¿Por qué lloras, Marcelita? Déjala que se baje. Déjala que se baje. Déjala que se baje. Mira, vengan. Vamos a salir. Hay basura que se va a ver, basura que no se va a ver porque es polvo. Vas acarreando, vas juntando. Ahí viene un carro. Donde se va haciendo chiquito lo juntas. Ahí viene un carro. ¡Qué peligro! ¡Ay, no privada! ¡Nos vamos a morir! Ah, no. Ya no viene. ¡Ay, ya no viene! ¡Ay! Te estás pasando. No, nada más dije. Te estás pasando. Es que tú empiezas de que no era. Yo no dije nada de ti. ¿Ya nada más tiene una cosa? No. ¿Has tendido una cama desde que nos casamos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No te ando pidiendo permiso. Yo estoy arreglando todo lo que pasa en la casa siempre. Siempre focos. Siempre todo. ¿Eh? Yo también le puedo hablar a la vecina. Hay varias. Hay varias. Hay varias. Le buscamos. Le buscamos como quiera. La más eficiente. El oficial de policía que tenemos. Son oficiales armados. Entrenamiento israelita. No, no, no. Isabela. Ayúdame con Isabela. Mira. Mira. ¡Hey! Es la escoba. Tiene que ir así por fuera. Vean el agarre de la mano. ¡Venga para acá! Les estoy enseñando a barrer. Ven para acá. Parate aquí. Ya me hubiera dado unas nalgadas. Oye. El agarre es bien importante. Y luego ya después que tienes un poco lleno el recogedor. Haz esto para atrás. Vuelves a juntar aquí. Y vean la pinche eficiencia. Y le voy a poner el reto a Marcela. A ver si lo sabe hacer. ¡Mamá! ¿Te toca esto? ¿Pero era para que ellos hicieran o para qué? Sí. Pero luego tú y luego ya ellos. Vamos enseñando a los niños. A hacer los labores del hogar. Ok. Ok, ¿qué? Se está levantando mucho polvo. Ni modo, no tengo agua. Normalmente en esos casos sale este poquito de agua. Sí, no tengo agua. ¿Tú le echaste agua? No, pero ¿por qué? Ah, ni modo. Aguántese. Bueno, ahí te están yendo muy mal. Estás levantando polvo porque estás agarrando el... Tienes que juntar donde esté menos para que llegues a donde esté el montón. O sea, del montón no puedes ir arrastrando el montón para todos lados. Marcela, esas son básicas. No me digas que en serio no sabes la red. Una esposa, ya tengo 44 años. Mi esposa no sabe barrer de 31. Recogedor, es parte importante el recogedor. Vamos a ver si sabe barrer. A ver, porque una cosa es juntar el tierrito y otra cosa es recogerla. A ver, recogedor, recogedor. ¿Ustedes qué dicen, niños? ¿Podrá mamá o no podrá mamá? Mira, eso que está haciendo no tiene nada de sentido ya. No podrá. ¿No podrá? Está haciendo un corazón. Está haciendo un corazón. Le está haciendo un corazón a mí. Con tierra. Roja. Roja. Mira, un corazón. Ya, está bien. Ya, Marcela. No seas infantil. No seas infantil. Mira, ya le sacaste un ojo a uno de los camarones. A ver, a ver, recogedor. Ojalá y se pueda, porque si no... A ver. A ver, bien. Bien. Espérate. Bien. A ver si salas el recogedor. A ver. Bien. Bien. Híjole. Te veo muy raro. No. Dios. Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. No. Dios, por favor, no. 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 Ah, bueno, es que... No. Acuérdate que se pone ahí... Ah. Bueno. Este... 6.5 de calificación, porque pues ahí perdimos una hora del capítulo. Así no se agarra. Así le... Ya ves lo que me enseñaste con el corazón. Mira. ¿Cómo lo hiciste? Así no es. Se agarra así. Agarras con esta mano aquí. Acá. Más abajo, si quieres, aquí. Gracias. Mira. Mira cómo es esto en todo. ¿Ya entendiste? Y lo de este lado. Pero no fuerte. O sea, para que no se vaya de la arena muy lejos. Y no. Una montañita. ¿Ya entendiste? Dale ahí. No. No. ¿Qué estoy haciendo? Ay, qué bárbaro. Cómo avientas tierra. Qué bárbaridad. Qué bárbaro. No, muy mal. Muy mal. A ver, déjate. Estoy enseñando a tu hijo. Estoy enseñando a tu hijo. A ver, dale. Dale. Así despacito. Junta la montañita. No vengas, por favor, Marcela. No vengas. No se llama Marcela. Se llama Isabela. Tú ahorita. Espérate. Me lo voy a poner aquí. Órale. Mira. Muy bien, Pochito. Se enseñó a barrer. Ya lo enseñamos a barrer todo. Todo. Toda la tierra. Como me dijeron que nunca se han trapeado estos. Vamos a trapearlos porque van a tener aquí tierra del 2015. La casa se hizo en el 2017. 2015. 2015. 2015. Se construyó en 2017. 2015. No es cierto. 2015 nos venimos a vivir. 2015. 2015 nos venimos a vivir. Are you sure? Sí. Cuando nació Ponchito. Poncho nació en el 2016, Alfonso. Bueno, cuando nació Ponchito. 2016. Entonces, ¿quién nació en el 2015? Nadie. A Ivana es 2010. Ponchito 2016. Isabela 2018. No es que tengas un hijo por ahí. Entonces, eso sí no sé. Pero chinga de madre. Ojalá. Si yo voy a tener un hijo por ahí que se reporte. Porque ahí trae buena genética. Sí. Como todo lo que hago. Voy por el tropeador. Voy por una tina con agua. Y vamos a limpiar aquí. Sentados en la banca. No te preocupes. Yo voy por todo como siempre. Sí. Aquí te estoy arriba. Sí. Como siempre. Sí, aquí te estoy arriba. Como si fuera la mujer de la casa yo. Sentados en la banca niños. ¿Qué? Por la opción. ¿Qué? Es el cuarto. ¿Qué? Que tienes lleno de alcohol y de cosas para el coronavirus. ¿Qué? Si llega a prender algo, un fuego, explota toda la casa. Es una bomba. Ok, sí. Le voy a decir también a la gente el costo de Chibi que tiene los demás productos. Es una bomba de tiempo, eh. Todo es flamable. Todo. La verdad es que mi esposo siempre va a dar a entender que yo soy la que no sabe. No, no, no. Que yo soy como el mayor desastre del universo. No, no, no. Esto es un capítulo normal de cómo convivimos con los niños. Yo creo que todas las familias están iguales. Más en cuarentena estamos hasta la madre del encierro. Hasta la madre. Las que ya caen en los escalones. Yo normalmente utilizo una tina que ya te lo exprime. Pero aquí el señor... Ah, ya quiere todo que esté exprimidito. O sea... Oye, pues por fin. ¿A poco me vas a dar un premio por joderme más? No, pero... Ah, bueno, entonces déjamelo hacer rápido. ¿No sabe la vieja escuela que exprimes? Déjame hacerlo, mi mané. Ah, ya quieren tener todo así de que... Alfonso... Mira cómo brillan los escalones. Mira cómo están brillando. Dárselo, dáselo a tu hermano y tú estés con miedo. Así no se da. Te da para abajo. El trapeador y la escoba se dan para abajo. No se levantan nunca una escoba y un trapeador porque tienen basura. Tienen microbios, tienen cucarachos. Ay, no te da miedo que agarran el excusado. Con las dos manos esta vez. Mira, tiene que ser con cadencia. Llevas un ritmo, mira. Llevas un ritmo así, mira. Ah, 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 ah. Sé para hacer las cosas. Ya. Necesitan tener esas buenas nalgadas. No vamos a crear niños de cristal. Los estamos enseñando a hacer estas dinámicas. Yo, porque en mi casa mi papá nos traía en friega. No lo vienes. Ándale, ya. Ah, 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 ah. Isabela. Nos falta todavía. No te caíste, Alfonso. El capítulo. No te los quites. Hay vidrios en la calle. No te los quites. ¿Quieres que te unas nalgadas delante de todos? Te estoy diciendo no te los quites. Pues sí, pero hay vidrios en la calle. No te los quites. ¿Haces caso a papá o no haces caso? No. ¿Haces caso a papá o no haces caso? Sí, hago caso a papá. ¿Eh? Y le voy a hacer caso a papá. ¿Y por qué si te dije no te los quites, te los quitaste? Eh, te engronate. Se empezaron a poner necios porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas y entonces pues tuvimos que cortar. Pero como que ahora sí alcanzamos a hacer muchas tareas. No sabes. Bueno, párate. Pidme una disculpa. Disculpa, mi papá. Ya se va a acabar el capítulo por todos los problemas que tuvimos. Ey, ponme atención. Yo no quiero que te acabe. ¿Cómo? Yo no quiero que te acabe. Pues ya se va a acabar. Alcanzaste a lavar los platos, a trapear, a barrer, al baño. Y en otro capítulo ya vamos a dar las otras, este, cursos de cómo limpiar la casa, que va a ser, va a faltar las camas, va a faltar lavar ropa, hacer de comer. Y lo que les vamos a enseñar la próxima ocasión será tener camas, acomodar sus juguetes, hacer de comer, algo sencillo, por lo menos que no se demoran de hambre si es que un día no estamos nosotros así, que tengan así la facilidad de hacerse un lonche, como decía mi mamá. Estaba enseñando a mis hijos a que hicieran todas las actividades que tienen que saber, son las básicas, tener la cama, que eso nos faltó por el próximo capítulo, lo vamos a tener que meter. Vamos a meter, este, prender las camas, hacer de comer, un huevito de perdido. Bueno, faltan más, lo dejamos en el segundo capítulo, va a haber segunda parte de esto. Yo sé que se los ha ido de control, es cuarentena, ya estamos hasta la madre, tenemos como 200 días aquí encerrados. ¿Papá, agua? ¿Quieres ir al agua? No, ya le quité los zapatos. ¿Yo sí la dejo al agua? No. Pero miren que tienes aquí, te raspaste. Nos vemos el próximo capítulo, Keeping up con los de Nigris, los niños están bien locos. Pónganle campanita, suscríbanse y la próxima semana hablamos del anillo y de las otras tareas de la casa, y también mandenme todos sus tips y recomendaciones para encontrar cosas por día. Lo quiero mucho, pónganle la campanita para que sigan viendo más capítulos canapanos como este. En la campanita, suscríbanse al canal y alegría. Estamos bien hartos de la cuarentena. Yo estoy harta de ti. Estamos bombos. Yo estoy harto de mi esposa ya. Estoy harto de mi esposa y a veces estoy harto hasta de mis hijos. Necesitamos espacio. Gracias. Los queremos. Keeping up con los de Nigris. No. 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 No.